¿Qué pasa? ¿Por qué estás llamándome? No era que no me querías ver más ¿Acaso no están resolviéndote? ¿O tal vez lo que predije se hizo realidad? Te dije que tarde o temprano el que estuve era a tu lado Como yo no te iba a quererte Ya lo pasado es pisado, ya no eres de mi agrado Así que bye, bye, te deseo suerte Te dije que tarde o temprano el que estuve era a tu lado Como yo no te iba a quererte Ya lo pasado es pisado, ya no eres de mi agrado Así que bye, bye, te deseo suerte Ya no quiero que me busquen y me llamen Ahora tengo otra bebé, no reclames Porque tengo una mejor que me lo mames Y no te llamo mami así que no me llames Porque yo tengo a otra que me deja la nota Su cuerpo me marea y la mente me explota Soy Alejandro pa' que tome nota Son pocas las que han probado mi boca Bye, 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 bye Ya todo se acabó, esto ya murió Bye, 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 bye Te dije que tarde o temprano el que estuviera a tu lado Como yo no te iba a quererte Ya lo pasado es pisado ya no eres de mi agrado Así que bye, 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 bye Papá, mi mente, ya no quiero verte Con otro prueba suerte Que ya no estoy pa' ti, culo diferente Ahora tú te muertes Cuando me veas con una muñeca por ahí Ya ando Con lo mío en la nave tengo a otra perra Mamando, dulceando, por daño bellaqueando Jugaste con fuego y hasta quemándote Más supérame Y supérate que te vaya bien Lodo tamo vivo que ese toto mío cuero vírate Te dije que tarde o temprano el que estuve a tu lado Como yo no te iba a quererte Ya lo pasado es pisado ya no eres de mi agrado Así que bye bye te deseo suerte Te dije que tarde o temprano el que estuve a tu lado Como yo no te iba a quererte Ya lo pasado es pisado ya no eres de mi agrado Así que bye bye te deseo suerte